Me dicen que has hablado mal de mí, no lo comprendo. Me dicen que tú has dicho, no sé qué, me habrán mentido, pues no consigo que seas tú, precisamente tú, precisamente tú, es murmurando. Y yo, y yo su brillo idolatra, y caminaba noche y día, siguiendo un espejismo. Yo sé que fue un error, sé que pecaba, perdóname Señor, pero brillaba. Gracias. 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 Gracias.